Ñan de Yarañee presenta Aprendiendo con Jesús Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa Conduce el padre Víctor Luis Cabañas Aprendiendo con Jesús Bienvenidos Niños, niños, estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús Y como siempre nos encontramos para aprender algo sobre los personajes Personajes de la Biblia Estos personajes que nos dicen tantas cosas Melisa, ¿cuál es el tema? ¿Y qué es lo que vamos a aprender hoy con Jesúsito que nos quiere enseñar? El tema del día de hoy es los milagros del profeta Eliseo Los milagros del profeta Eliseo Vamos a ir conociendo entonces al profeta Eliseo Y así conociendo sus milagros Cómo Dios entonces actúa en la vida de su pueblo En la vida de Israel Escuchemos la palabra de Dios que nos leen nuestras amiguitas Lectura del libro de Reyes Un día pasaba Eliseo por Sunam Había allí una mujer rica que la invitó para que se quedara a comer Y desde ese día, cada vez que pasaba por allí, se tenía en su casa Ella dijo a su marido He sabido que ese hombre que pasaba de nudo por nuestra casa es un santo hombre de Dios Construyamosle en la terraza un pequeño cuarto y pongámosle allí una cama, una mesa, una silla y una lámpara Así cuando pase por nuestra casa, podrá quedarse ahí Un día que pasaba por allí, se fue al cuarto de arriba y se acostó Le dijo a su sirviente Guejasi Llama a esa buena Sunamita Cuando la haya llamado y esté cerca de ti, dile Tú te preocupas mucho por nosotros ¿Qué podemos hacer por ti? ¿Quieres que digamos por ti una palabra al rey o al jefe del ejército? Pero ella respondió Estoy bien en medio de mi familia Eliseo volvió un día a tocar el tema Pues bien, ¿qué se puede hacer por ella? Guejasi respondió No tiene hijos y su marido ya es viejo Eliseo le dijo Llámala El sirviente la llamó y ella se presentó a la entrada del cuarto Eliseo le dijo entonces Por esta misma fecha, el año entrante, estarás acariciando a un hijo Ella respondió No señor mío, tú eres un hombre de Dios No engañes así a tu sirvienta Ahora bien, la mujer concibió Y al año siguiente, por esa misma fecha Tuvo un hijo Tal como Eliseo se lo había anunciado Palabra de Dios Te alabamos Señor Y te alabamos Señor Después de haber escuchado sobre estos milagros Sobre las acciones de Dios en la vida de su pueblo Sobre cada uno de nosotros, queridos chicos Ahora entonces nos ponemos en esta sintonía Tan, tan, tan importante Para comprender la acción de Dios Cómo Dios actúa Cómo Dios nos regala cosas maravillosas en nuestra vida Volvemos enseguida con nuestro programa Aprendiendo con Jesús En San Cayetano Comercial Celebramos 34 años Convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque 20 millones en efectivo Y 20 millones en órdenes de compras Del 2 de julio al 2 de octubre Con tus compras a partir de 30.000 guaraníes Ya generás un cupón automáticamente Seguinos en las redes sociales Arroba San Cayetano Comercial PY Y sé parte del paso a paso de la obra También podés realizar tus compras desde donde estés Ingresando a www.sancayetano.com.py Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números Y el libro del Deuteronomio Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñan de Yara Ñe Todos invitados No se olviden de activar la campanita y de suscribirse Ñan de Yara Ñe Lo único Dios Tú haces que el sol brille sobre nosotros todos los días, Señor Tú haces que la lluvia caiga sobre nosotros Para evitar la sequía Tú haces que los cultivos crezcan, Señor Para evitar la hambruna Tú nos das numerosos hijos Guías nuestros pasos Por medio de tu santo nombre Nuestros enemigos se dispersan, amado Señor Transcurrieron muchos años y otra vez El Señor le habló a Jacob Luego él partió hacia Éfrata con su tribu Pero en el camino su caravana debió detenerse Porque su anciana esposa Raquel dio a luz Aquí está tu hijo, Jacob Su madre lo bendijo con su vida Lo llamó Benón y luego murió Te llamaré Benjamín Raquel fue sepultada en el camino de Éfrata En un lugar llamado Belén Y Jacob levantó un pilar sobre su sepultura Pasaron los años Y Jacob se estableció en la tierra de Canaán La tierra prometida por Jehová, Abraham e Isaac Pero Jacob estaba muy anciano Tanto que sus hijos ya crecidos no lo tenían muy en cuenta Solo esperaban su muerte para poder compartir su fortuna De sus hijos el anciano Jacob amaba más que a todos a José Que era un niño todavía respetuoso y obediente Y a Benjamín el menor Que nunca se cansaba de jugar con él No es justo Nuestro padre le compró a José una túnica con nuestro dinero Siempre le da las mejores cosas Pero pronto morirá Y el dinero que tiene ahorrado será nuestro Mírenlo Ven la linda túnica Nuestro padre nunca nos ha dado una túnica así Pero por qué lo ama más que a nosotros ¿Qué hace José para Israel que no hayamos hecho? Te voy a decir por qué Porque Jacob está convencido Que los sueños de los cuales habla José Son como la voz de Dios predice en el futuro Padre anoche tuve un sueño Me vi a mí y a mis hermanos trabajando en el campo Atábamos manojos y... De pronto, de pronto mi manojo se levantó Y los demás manojos, los de ellos Estaban alrededor y se inclinaban ante mi manojo Estaba ansioso por contarte este sueño tan extraño, padre José, ¿estás loco? ¿Estás diciendo que reinarás sobre nosotros Y que tendremos que obedecerte? No quiero reinar sobre ustedes Solo quería contarles el sueño que tuve Dinos la verdad Inventas esos sueños y los cuentas solamente para asustarnos No quiero asustar a nadie Cuéntanos más, hijo ¿Qué sucedió? Tuve otro sueño Sentía que flotaba entre las estrellas Y vi el sol, la luna y once estrellas Yo estaba en la mitad Y todas se inclinaban ante mi padre Entonces, según tú, mi esposa, tus hermanos y yo Debemos postrarnos en tierra ante ti ¿Eso es lo que me dices? No, en verdad te amo Y siempre te obedeceré Y te respetaré a cualquier precio No, en verdad te amo Tú mereces un dátil Lanza la pelota otra vez Yo también quiero un dátil Llevas siete días aquí esperando a mis hermanos desde que amanece hasta que oscurece Temo por su vida Cada vez que se van con los rebaños temo que caigan presa de los bandidos Pero todos se fueron juntos y saben defenderse Mis hijos son simples pastores Solo saben usar el cuchillo para desollar las cabras, no para pelear Mañana irás a buscarlos Si los ladrones o los bandidos los atacaron, no sabrían defenderse Deben estar en los campos de Siquem, José Regresaré con ellos, padre No, 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 tienes que regresar de inmediato Te quiero a mi lado Y Benjamín también quiere que estés aquí No, 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 no Llegó la hora, esta es nuestra oportunidad ¿Qué es ese ruido? José está aquí Zabulón, dime en dónde lo viste, habla ya Está muy cerca, venía por el valle ¿Y para qué? Cuando llegue aquí, podremos finalmente matarlo ¿Y para qué quieren matarlo? Eres el mayor y el más estúpido, nosotros, los hijos de Jacob, somos demasiados Ahora podemos deshacernos de José y luego de Benjamín Entre menos seamos, mayor será nuestra herencia, ¿no lo entiendes? ¿Y qué le diremos a nuestro padre? Podría morir de un ataque al corazón ¿Qué te importa? Diremos que a José lo devoró una bestia salvaje No matarán a nadie ¡Su sangre es nuestra sangre! ¿Le temes a la sangre? Si quieren deshacerse de él, arrójenlo a un pozo No es necesario matarlo, estoy en desacuerdo con todo esto Haremos como tú dices, ahí viene nuestro hermano Querido hermano, ¿qué te trae por aquí? Nuestro padre me envió hace dos lunas, no recibe noticias de ustedes y el rebaño ¿Qué sucede? ¿Qué es esto? Suéltenme ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Suéltenme, suéltenme Suéltenme Ahora te pondremos en oscuridad para que puedas soñar Esperen, esperen ¡Sáquenme de aquí! ¡Sáquenme de aquí! ¡Iré con mi padre, por favor! Bueno, ahora eres más poderoso ¿Temes que pueda morir y su sangre revierta sobre ti, Rubén? Eres el mayor, pero eres también el más cobarde de todos nosotros No lo soy Miren a la distancia, miren quienes vienen, tal vez estemos de suerte ¿Qué dices? Aquí viene nuestra fortuna, podemos vender a José como esclavo y ganar algunas monedas de plata ¿Y quién te dijo que quieren comprarlo, Judá? No te preocupes, lo comprarán ¿Qué quieren? Veo que sus camellos están cargados con mercancía Nos dirigimos a Egipto, ahora dígame por qué nos detuvieron Su carga es muy pesada y tenemos un esclavo para venderles Dos de nuestros esclavos escaparon Podemos venderle uno, joven, bien alimentado y vigoroso ¿Y en dónde tienen a ese joven esclavo del que hablan? En un momento lo traemos Por favor, no me abandones ahora, Señor Soy el Hijo de Israel Tu humilde siervo Estoy circuncidado como le ordenaste a nuestro padre Abraham y a Isaac, su hijo ¿Oíste mi voz, Señor? Sé que me amas, por favor, no me abandones otra vez Tenía razón, es un joven saludable No se arrepentirán ¿Y no tiene túnica a ese joven? No lo compramos así, sin túnica No me pueden engañar, ustedes se la robaron Ahora ve con ellos Ustedes no son más que unos cobardes ambiciosos No te preocupes, estarás bien conmigo Aquí están tus 20 monedas de plata Se lleva un buen esclavo No te preocupes, estarás bien conmigo Díganme, por favor, ¿dónde está José? Una bestia salvaje lo mató. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñandellarañeé de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. ¡Les esperamos a todos! ¡Suscríbete al canal! ¡Niandellarañeé! Niños, niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Cada día nuestra catequesis, Melissa, y ahora estamos reflexionando con este tema. Los milagros del profeta Eliseo. Los milagros del profeta Eliseo. Este es un gran profeta, es un gran personaje en la Biblia. Vamos a escuchar entonces, a ver qué nos dice y qué nos cuenta la palabra de Dios sobre el profeta Eliseo. ¿Cuáles son estos grandes milagros que él realiza? El profeta Eliseo brindó un hijo a una mujer de Sunam que no podía procrear, prediciéndole con un año de antelación el hecho el cual se cumplió, no obstante, la incredulidad inicial de la mujer. Muy bien, queridos chicos, se dan cuenta. Aquí entonces tenemos uno de los milagros entonces de la Sunamita, se llama esta mujer Sunamita, que no podía tener hijos, pero que era una mujer muy, muy generosa siempre con el profeta Eliseo. Y entonces al final Eliseo le pide a Dios y le ruega a Dios para que le regale una descendencia. Y así entonces predice, bueno, dentro de un año cuando yo vuelva por aquí y me vuelvas a recibir en tu casa, tú ya tendrás un hijo. Muy bien, queridos chicos, pero dice que esa mujer al comienzo no creía, no creía en el profeta Eliseo. Pero sin embargo, Dios obró maravillas y este milagro por medio del profeta Eliseo. Escuchemos algo más, queridos chicos. El profeta Eliseo resucitó al hijo de la mujer Sunamita, juzgando que el hijo se hallaba primeramente con unos cegadores y más tarde, previo a fallecer, presentó un fuerte dolor de cabeza. Se deduce que habría muerto de una grave insolación. Queridos chicos, se dan cuenta, este es otro milagro. Lo vuelve a la vida, lo vuelve a resucitar. Posiblemente este chico que estaba entonces en el sol, ahí en Israel, el sol caliente. Una insolación, queridos chicos. Y dice que después cuando viene, la encuentra ya ahí, pobrecita, la mamá. Ese mismo chico que había nacido por obra y gracia de un milagro del profeta Eliseo que se le muere. Pero sin embargo, Eliseo como profeta le devuelve la vida a este niño. Qué cosas interesantes. Es como Dios actúa entonces en la vida de cada uno de nosotros, en la vida de cada cristiano, en la vida de todos aquellos que procuramos, queridos chicos, y todos somos profetas por la gracia de Dios. Vamos a seguir escuchando algo más en esta catequesis. En Gilgal, habiendo una hambruna, envió a su criado Gehazi a recoger algún vegetal silvestre comestible para él, el propio Gehazi y sus acompañantes. Gehazi recogió un fruto silvestre que resultó ser nocivo, y sin saberlo, preparó un guisado con él. Al probar el nocivo potaje, los comensales clamaron a Eliseo, Varón de Dios, hay muerte en esa olla. Eliseo echó un poco de harina al potaje, e increíble e inmediatamente se tornó perfectamente comestible y no se halló nada malo en él. Se dan cuenta, queridos chicos, entonces, aquí ante el peligro de la muerte, ante el veneno, que era entonces algo silvestre, pero que era entonces una fruta que tenía algo de veneno, o sea que no se podía consumir, queridos chicos. Y ellos se dan cuenta, aquí hay olor a muerte en la olla, ¿qué está pasando? No vamos a poder comer. Y la hambruna, dice, es decir, que todos tenían hambre porque no había nada que comer. Entonces, Eliseo hace que ese veneno, a través de un poco de harina, dice que lo va mezclando y con la gracia del Señor, Eliseo hace que no exista ningún peligro, que desaparezca ese veneno de la olla. Qué interesante, así estas cositas que nos va contando el narrador bíblico. La vida de Eliseo en favor siempre de la vida. La vida de Eliseo en favor siempre de la gente que necesita. Muy bien, queridos chicos, vamos a volver nosotros enseguida con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. En este día tan especial, entonces, leemos del libro de los Números, capítulo 11, 4b al 15. Dice, yo no puedo con este pueblo, nos dice, este día, leimotiv, idea central, Dicatueyma, da sepua, academa, con este pueblo. En aquellos días los israelitas dijeron, ¿quién nos diera carne? Moisés oyó como el pueblo, familia por familia, lloraba a cada uno a la entrada de su tienda, Provocando la ira del Señor, y disgustado, dijo al Señor, ¿Por qué maltratas a tu siervo y no le concedes tu favor, sino que le haces cargar con todo este pueblo? Ya se imagina, lleva Moisés mismo que se siente ya entonces con este peso del pueblo Que no está respondiendo a la llamada de Dios. ¿Cuántas veces nosotros, así, queridos amigos, queridos hermanos, No respondemos a esa llamada y a ese amor tan grande de parte de Dios que se nos ofrece? Eso que Dios todos los días nos está regalando y sin embargo no nos damos cuenta. Tantos beneficios de parte de Dios, pero parece que pedimos y pedimos y pedimos más. He concedido yo a todo este pueblo lo que le he dado a luz para que me digas, Toma en brazos a este pueblo como una nodriza a la criatura. Es decir, Moisés aquí ya está diciendo, ¿De dónde sacaré carne para repartirla a todo el pueblo? Vienen a mí llorando, danos de comer carne. Yo solo no puedo cargar con este pueblo. Pidamos también al Señor esta gracia, Que el Señor verdaderamente nos ayude a nosotros a entender en primer lugar Que tenemos que acompañarnos, Que tenemos que ayudarnos Y que tenemos que hacer de nuestra parte lo mejor Para ayudar a crecer también en la propia fe al pueblo, En el seguimiento y en ese compromiso auténtico con el Señor. Y que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Niños, niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y ahora entonces, el momento de las preguntitas. A ver si nosotros recordamos y aprendemos. Aprendemos con esta catequesis de Jesús que nos va enseñando siempre. Bueno, la primera preguntita para ustedes, ¿Qué es lo que predijo el profeta Eliseo a esta mujer de Sunan? Que no tenía ningún hijo, queridos chicos. El profeta Eliseo predijo a la mujer de Sunan Que tendría un hijo en un año, a pesar de su incredulidad. A pesar de que no creía a esa mujer, sin embargo le predijo y le dijo Tendrás un hijo, y él estaba muy agradecido porque cada vez que pasaba por ahí Esta mujer con su familia, con su esposo, le recibían, pero no tenían hijos. Entonces le predijo, ustedes como regalo de Dios tendrán un hijo en un año. Otra cosa, queridos chicos, ahora que les voy a preguntar. Este niño murió. ¿Y qué es lo que hizo después el profeta Eliseo? Ante la muerte del hijo de la mujer Sunanita, que murió de insolación, El profeta Eliseo le devuelve la vida. Le devuelve la vida, queridos chicos. Es decir, la resucita. ¡Qué interesante! Muy bien. Vamos a ver ahora entonces, queridos chicos. Les pregunto. Esta es la tercera preguntita. Hay una gran hambruna entonces. Y ahí el secretario de Eliseo junta algunas cosas para comer, pero eran venenosas. ¿Y qué sucedió, queridos chicos? Ya cuando ellos estaban por comer y se dan cuenta que eso era un fruto envenenado. Ante la fruta nociva y venenosa que iban a comer, el profeta Eliseo echó un poco de harina y la convirtió en algo perfectamente comible. Se dan cuenta, queridos chicos, entonces, este es el otro milagro. Tenemos por eso varios milagros. ¿Cuál es el tema? A ver si recordamos, queridos chicos, el tema del día de hoy. El tema del día de hoy es los milagros del profeta Eliseo. Se dan cuenta, son los milagros justamente del profeta Eliseo, así como nos cuenta la palabra de Dios. Muy bien, queridos chicos, vamos a juntar ahora nuestras manitos y le vamos a pedir a nuestra madre, así como también ella interviene en las bodas de Caná, ¿se acuerdan? Para que Jesús realice el milagro de convertir el agua en vino, así también que nuestra vida sea el fruto de esa conversión que Jesús realiza en nuestra vida. Ponemos las manos juntitas y decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, queridos niños, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima, queridos chicos, con nuestro programa Aprendiendo con Jesús.